Venga, ¿dónde está el coche este, tío? Tío, ¿verdad? Sale arriba. Está volando, está volando el mío. A ver, ¿es normal o es GTA? Es normal, vale. Bueno, es un triple twist loop. ¿Preparado? ¿Triple twist loop? ¿Qué es eso, tú? No tengo ni idea, pero la miniatura estaba muy guapa. Tío, hay uno con el pelo azul y la barba azul. ¿Sí? La gente te ha quedado la cabeza. Tengo que maquiar al mío, tío. El otro día vi que se puede poner ahí unos peinados todos guapos. Sí, hay peinados chulos, ¿eh? Sí, pero para que no me aclaro mucho con eso. Esto es el Entity, chaval. Sí, sí, sí. Aquí ya no se pierde uno, ¿eh? ¡Eh! ¡Hala! Digo, que esto no sale. ¡Ha salido antes! ¡Eh! ¡Eh! Pero, tío, ¿qué le pasa? ¡Hala, hala, hala! Pero bueno, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué le pasa? Se ha vuelto loco el coche este, tío. Vale, ya. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Vamos! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un triple looping? ¡Madre mía! Y me salgo, tío, a última hora. ¿Te lo has pasado? ¿Te lo has pasado? ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Que ha reventado todo! ¡Guau, qué explosión! ¡Flipa! ¡Has sido, tío! ¡Va, va, va! ¡Dame la vuelta! ¡Eh! ¡Que te empujo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Me impló! ¡Oh, Dios, que se sale! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vale! ¿Has pillado? ¡Sí! ¿Y tú? ¿Tú no? ¡Yo estoy en ello! ¡Se me va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, es que se sale ahí a última hora! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué es esto, tío? Pero, pero bueno, que me he tirado ahí a lo loco, a por el looping ese, y no era por ahí. A ver, a ver, a ver. Yo no sé ni dónde... A ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Vale, segunda posición. ¿No? Es que es complicado. En el último, sobre todo, se sale. Vale, por aquí. ¡Hora! ¡Vamos! Tío, ve al puto último, tú. Yo el segundo ni lo veo. Vale. Creo que está aquí. Venga. ¿Qué es para arriba ahora? No. Por debajo. ¡Oh! ¿Y que aún estás ahí? ¿Y este? ¿Qué me he metido aquí dentro, tú? Vale, vuelta dos. Vamos. Que vamos. Me cago en la leche. ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ush! Me salgo, tío. Iba demasiado malado. ¿Hola? ¿Sigues ahí? Yo creo que voy a dar la vuelta. Vale, vale. ¡No! Ya me salgo. Me salgo. ¡Oh! Vamos, que puedes. Vale, 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 vale. Vale. ¿Vale? ¿No? ¡No, tío! Joder. Me salió a última hora. Es que hace un cambio ahí muy raro, ¿eh? Es que el lupin ese es Asker Aser. Hay uno que jode. Sí, sí. ¡El lupin! ¿Qué ha plantado rueda esto, tío? ¿Qué le ha pasado? Es una cosa muy rara. Va, va. He vuelto a dos de dos. El primero se lo ha pasado ya, ¿eh? ¿En serio? Creo que sí. Yo no lo veo. Uf, si es que va de lado a lado esto, tío. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Oh, no, tío! Y choco con uno. En el último lupin, tío. Ya lo tenía. Si es que ya lo tenía. Ya voy yo. Voy quinto, tío. Voy quinto en un momento. Madre mía, qué desastre. Me atiendo la tarima. Lo he pillado. Vale, 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 vale. Sigue. ¡No, no, no, no! Joder, macho. No puedo esta segunda vuelta. El último. Todo el trato en el último. La segunda vez. ¡Venga, tío! Que levanta. Levanta el vuelo, tío. El coche este. ¿Qué le pasa? Pero, por favor. Yo voy como Walking Dead, tú. Atropellando gordas. Espera, aquí. Vale, ahora. Atropellando gordas, dice. Sí, que sí. Que están todas gordas aquí en GTA. Vale. Yo creo que ahora... Venga, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tercero, cuarto, quinto... Bueno, bueno, bueno. Bueno. No puedo pasarlo, tío. Yo no sé las veces que lo he hecho ya. Y encima he visto uno saltar por ahí que se lo acaba de pasar. Bueno, DNF. ¡Vamos ahora! Venga, por fin. ¿Te lo has pasado tú ya? Aún ha llegado antes que yo. Flipa. Yo me lo he pasado. Es que el segundo me lo he pasado a la segunda. Directamente. No. Gira, gira, gira. ¡Uh! ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Esto va en serio? ¡Pues el amor hermoso! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo he pasado! ¡Qué desastre! ¡Por Dios! ¡Qué voy quinto, tío! ¡Wow! ¡De la vecina! ¡Ja, ja, ja! Que no podía, tío. Así que me he enganchado ahí. ¡Qué flipas! Vamos, que tengo ahí al cuarto. Al tercero. Vamos. Ese rebufo. Ese rebufo. ¡Vamos! Está en la esquina, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!